Bueno, va a llegar hoy a esta segunda como que dice concentración por la parte de la misera unidad para exigir al gobierno y a la directora de la misera que queremos que nos pongan a la presa del 20% porque ya esta situación no se ha aguantado ahí. La gente no está aflana como que la misera va a llegar económica, ni que la construcción que está comiendo sal, que está aflana porque se está muriendo de daño, los niños también muy fríos. Y eso no todo que vemos como que dice pacíficamente revocar al presidente Nicolás Maduro porque en realidad se le fue el país de las manos. ¿Qué le dice entonces a Maduro? ¿Tú qué le escribiste? Maduro se te acabó la hora, papá, lo que votamos de ti, porque muchas veces nos vio, voté por mis ojos, me dio el corazón, hoy te decimos, te sacamos el corazón y no queremos nada contigo, te vas. Está revocado, papá.